Esto es aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar el modo carrera de FIFA 21 con nuestro equipo el Villarreal He avanzado un poquito, no ha sido nada, solo hemos perdido contra el Valencia y nos han colocado en la copa contra el... creo que era... no me acuerdo que equipo era, creo que era el Real Madrid y bueno, esto ha sido un problema de... que he perdido el vídeo, lamentablemente pues pensaba que estaba grabando pero no lo he grabado tampoco ha sido nada, hace dos minutillos hemos perdido así que ningún problema he estado buscando un defensa suplente y lo que he encontrado ha sido a este... a este jugador que parece muy bueno y pues como está cedido lo he puesto aquí y bueno pues luego veremos si lo podemos fichar o no seguramente lo fichemos aunque sea de suplente para poder... para poder tener a un jugador con el que ir cambiando en los partidos y así para que... para que el equipo se vea fuerte aquí está el Valencia que... que ha ganado bastante ha... ha... también ha tenido gastos pero ningún equipo... a ver el Real Madrid se ha fichado o algo ah no, claro, pero esta no es nuestra liga uy, eh... uy, es que sí, ha fichado, ha fichado Cain del Tottenham al Real Madrid, o sea, echarazo 150 millones en un jugador muy viejo pero a ver, es Cain, Cain es bueno, eh vale, informa sobre el filial aquí pues... me importa bastante poco esto no lo veo interesante como mucho a ese jugador pero con 17 años ya no creo que hagamos vale, pues Copa contra el Real Madrid lo voy a jugar yo ya que es un partido importante aquí está nuestra alineación y su alineación... pues bueno, pues eso no cambia mucho la verdad nos vemos en el partido aquí salen los jugadores entrenando y esperemos que... que ganemos ahí está Lautaro, Lautaro, nuestro capitán si la máquina no lo ha cambiado y mi primer partido contra el Real Madrid creo que no hemos echado ninguno todavía y la verdad es que me parece bastante interesante con este equipo competir contra uno de primera, la verdad nada, perdemos la pelotita contra... contra el defensa pero... a ver, es que el Real Madrid es un equipo buenísimo yo no puedo hacer frente contra esto Hazard pues... me regatea todo el equipo vale, buenísimo corte vale, bonito pase ah, me ha cortado no pasa nada no pasa nada nada, qué bonito pase de cabeza pero... se le ha ido nada, Valverde se la quitamos vale, se la pasamos a Ansu Fati que Ansu Fati corre bastante corre hasta estando cansado vale, controlamos bastante buenísima Courtois buenísima parada de cuerda a ver, es que estamos contra un portero que es buenísimo, o sea, Courtois es de los mejores porteros claramente por eso está en... este maravilloso equipo a mí la verdad es que el Real Madrid no... no me gusta mucho pero tampoco... tampoco... ya me da igual en realidad el fútbol me importa nada bueno, bueno, bueno aquí se empiezan a meter dentro de la portería y conseguimos quitar el balón pero con una falta se prepara todo el equipo pero nos puede emitir un golazo desde ahí, increíble ahí no, no vas a tirar que se pensaba que me la comía que me comía eso pero no sé por qué hay veces que no me deja cambiar de jugador ah, era bueno era bonito el pase uff, aquí iban a hacer una jugada en equipo pero nuestro portero la consigue parar parar no era muy complicado y creo que nuestro portero era del Real Madrid ¿no? ah, no, no, no será línea nuestro portero es de un equipo poco conocido vale, buena portero ahí te he visto no, de verdad qué equipazo bueno, bueno, bueno ¿dónde iba ese? se ha resbalado vale vale trincao como su nombre indica es un tronco bueno, bueno aquí le he regalado la pelota y golazo de Joao Félix un golazo por la no sé si creo que no ha sido detencado creo que no ha sido por la escuadra pero ha estado muy cerquita de palo saltamos esto la verdad es que me da igual pero ha sido pase espectacular buena buen pase ah, no, no ha sido un gol normal un gol de estos que dices ha sido un buen tiro pero tampoco tampoco es algo que digas va, es espectacular ha sido bueno simplemente pues un gol y aquí pues empieza sacando Benzema y yo creo que por aquí podemos ir dejando partido ¿no? voy a jugar hasta la segunda parte como suelo hacer en todos los vídeos pero buenísimo corte o sea, buenísimo corte y buenísimo bloquee y buenísima parada del porto bueno, a ver, parada ¿no? sino que hay un bonito paso vale, vamos a empezar poquito a poquito que vamos ganando vamos con un ventaja aunque importa en realidad en el FIFA que esté lloviendo no, no supongo que supongo que no pues nada, aquí empieza Mendy haciendo aquí un poquito algo de pases pero tampoco nada espectacular bueno, acaban de hacer un pase pero se va afuera la verdad es que no están muy listos con un D, con un D pues bueno nuestro defensa central ¿no? lo que viene siendo pues un jugador espectacular claro, el pase de Dest era bueno pero el corte que le han hecho era todavía mejor así que pues ahí no se puede hacer nada aquí se nos empieza a liar y tira rozando la escuadra eh... izquierda ¿no? no sé qué escuadra es pero bueno, que roza la escuadra es que ese hombre está porque porque no hay otra defensa básicamente porque nuestra defensa está está mal a ver, pero es que en mis jugadores hay en algunas jugadas que se les complica bastante y aquí la máquina pues como es el Real Madrid hace unos jugadones uff, buena ah, que ha sido fuera nuestra ah, claro, la verdad despeja al defensa por del portero saque poquito nuestro portero se le nota que es un poquito malo la sacamos ya ya no va a servir de nada entonces pues la despejamos y empezamos a a ver qué cambios hacemos al equipo porque se les ve un poquito cansaditos ponemos a este MC así también para que vaya jugando ya que este este que tampoco se anime mucho a jugar los partidos y este extremo izquierdo por Ansu Fati no estaría mal para que así también jugase un poquito no se desanime y que Ansu Fati descanse porque Ansu Fati la verdad es que se le ve muy cansado y no creo que pueda eh, seguir seguir continuando eh, aquí Mendy le hace un pase un pase normalito la verdad es que los principios de partido tampoco es algo espectacular después de este partido si pasamos ya estaríamos en semifinales de o sea, estaríamos ya en semifinales y sería sería bastante espectacular ah, no, no, no en semifinales bueno, sí, en semifinales ay, yo, Félix quería hacer ahí un pase pero no ha llegado una lástima bueno, bueno, de un momento a otro han acabado en mitad del campo y por casi me meten pero por suerte conseguimos despejar se están acercando otra vez me han quitado la pelota en un problema que que hemos tenido y el portero se la come el portero ahí intenta sacar pero tiene ahí un pequeño problema vale, ya vamos 1-2 digo 1-1 sin problema no, no pasa nada o sea, vamos perdiendo bueno, vamos empate tampoco nos vamos a poner aquí vamos a armar un escándalo o sea, está bien a ver, no está bien pero no nos vamos a morir buenísima vale, buena sacada ay, qué buen pase a la Butaro la Butaro la coge y golazo de ya feliz con la asistencia no sé quién era ¿cómo? ¿por qué se fuera del juego? mira, yo he hecho ahí el pase ay, 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 no lo tapan nos están robando nos lo tapan porque porque no ha sido fuera del juego o sea, para mí eso no era fuera del juego según yo he tirado la pelota el jugador estaba estaba en juego o sea, estaba estaba incluso detrás o sea, que no lo sé no, no entiendo por qué la máquina juega así, la verdad a ver, en teoría deberíamos de ganar ay, está fuera del juego yo también lo había visto se nos ha lesionado a otro jugador pero a ver los defensas, ¿qué pasa? se me lesionan todos yo no hago nada raro para que se lesionen a lo mejor los tiro demasiado no sé que vamos, con defensa no se debería de lesionar porque se caiga al suelo uy, aquí se acerca mucho se acerca y no se acercaba pero no llegó llegó esto y llega, llega, llega no, hijo Pedri estaba muy nervioso este partido se me está complicando pero me gusta me gusta que los partidos no sean tan fáciles lo malo es que si perdemos o sea, si perdemos se nos lía vale, no vamos a adelantar demasiado la defensa porque si la adelantamos pues lo que pasa es que los jugadores avanzan mucho y luego no les tengo para defender vale, se la pasamos a este que corruí bastante no, increíble a ver si se va fuera del equipo porque está bien fuera de juego a ver si es nuestro equipo está bien fuera de juego y te vas a ver, aquí el pase al Lautaro no ha sido excesivamente bueno, la verdad están ya también los otros jugadores muy cansados aunque mi mi delantera está más o sea, mi delantera está que no puede y su delantera está mamadísima porque mira ese hombre ahí he podido defender bastante bastante bonito y trincao es que trinca entre que no corre y que está cansado que golazo estaba yo calculando el tiro con efecto pero claro, tirando con Joff Félix que es un jugador espectacular o sea, mirar el pase de Lautaro creo que ha sido y aquí me he parado pensando en cómo tirar con el efecto para que pase al lado del portero metiendo en la portería aquí muy fácil este partido se nos ha complicado un poquito pero tampoco ha sido un drama aunque a lo mejor que se queda tiempo nos pueden marcar otro aunque seguramente no lo consiguen ya que vamos a tener aquí una defensa espectacular ha habido falta ha habido falta el jugador se ha quejado y bueno, aquí una faltita normal, tampoco es un drama rebota en la defensa bueno, en la barrera y... y espérate espérate que sería vale, se les ha ido fuera vale, aguantamos 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 aquí no se aguanta aquí se marca hay, hay, hay espectacular espectacular el pase de Joe Félix ya está, ya está dos segundos, dos segundos aquí habréis tenido dos cortes aquí está el golazo de Joe Félix por si lo queréis ver otra vez ah no, no, eso era la primera oportunidad que hemos tenido que el portero nos lo ha parado increíble vale, pues aquí veis que nuestro equipo tira bastante bien aquí esto se ha quedado pillado vale vale, el Atlético de Madrid gana de paliza contra el Tottenham y el Liverpool y el Dortmund no lo sabemos seguramente gana el Dortmund y el Liverpool así que bueno no hay nada que esperar contra esos dos equipazos así que bueno aquí lo que vamos a hacer va a ser voy a saltar esto porque no creo que os interese ver esto ya que lo importante es ver la copa vale, pues para quien le interese el resultado aquí os lo pongo y hemos quedado 2-2, vale, un empate está bien, pero al final yo creo que vamos a conseguir que nos bajen así que pues no voy a centrar en la liga pero tampoco quiero perder la liga entonces pues bueno vale, vamos contra el Dortmund Roger nos dice que necesita más minutos no es suficiente para él le vamos a decir que todavía tiene un hueco en el equipo y premio del torneo 60.000 la verdad es que la copa de España no da mucho ya que es una copa pues bueno, normalita están cansados bastante así que en vez de entrenamiento recuperación recuperación que me parece más interesante que que entrenes la verdad así que llegamos hasta el Dortmund semifinales y ya sería la final se nos ha recuperado creo que el jugador que Tonali Tonali ya estará recuperado pero está con tirita eh vale, lo vamos a poner aquí está con tirita y va a empezar siendo titular este y si vemos que funciona mal ponemos a Van de Ward porque Van de Ward también es importante y no necesita jugar todos los partidos se puede saltar alguno según alguien vale Tonali ah no, pero creo que nos dicen que puede reincorporarse ahora su esencia en la alineación solo depende de ti eso sí, exige existe el riesgo que su lesión pueda empeorar si juega demasiado pronto o durante demasiado tiempo vale, o sea nos dice que les dejemos yo que sé uno o dos partidos hasta que se le quite la tirita y en cuanto se le quite la tirita a la tirita le volvamos a poner en la plantilla yo le voy a poner eh de suplente y si vemos que si vemos que puede o sea que le vemos fuerte y el equipo está cansado le sacamos en la segunda parte no hay ningún problema vamos a poner en simular partido que me parece que me parece más interesante que lo voy a hacer así hay que ver esa a mi todo el tiempo jugando porque lo que importa es más el equipo si queréis ver como juego hay algún director de ultimate team y ya está vale, pues empezamos el partido y la copa española y empieza el partido contra el Dortmund os voy a poner las partes más interesantes para que os sea más fácil para vosotros y aquí pues nada pues esto va a ser sencillito unos pases tras otros pases y en cuanto lleguemos a mitad del partido si vamos ganando seguramente lo simule porque no quiero que os tragáis todo o yo creo que directamente entraremos por por el minuto por el minuto 30 el minuto así vale cuanto terminen sus jugadas pues saldremos nosotros para ver qué tal va el partido de momento vamos perdiendo por posesión y tampoco se ve que estemos haciendo unas buenas jugadas ya que cuando llegamos a su campo la pelota la perdemos aquí se acerca bastante pero conseguimos bloquear y sacar fuera el balón aquí pues sacamos otra vez fuera el balón aquí sacamos el balón fuera del área esta vez sin sacarla del campo y pues bastante bastante complicado lo estoy viendo aquí fuera del juego y en cuanto termine esta jugada vamos a salir aunque yo creo que esa jugada termina ah casi casi me tenemos nada entramos y ya está es que es muy fácil entramos yo Félix tiro a la escuadra gol es que yo Félix tiro espectacular aunque yo creo que nos faltaría un jugador muy bueno en plan un Haaland un Mbappé un jugador así que tiene ya mucha media porque los jugadores que tenemos ahora tienen poquita tienen poquita media hoy porque a ver de momento si tienen poca media pero van a sacar más entonces no sé qué hacer a ver yo tuve que jugar uy yo tuve que jugar tres tres ligas para que me consigan 90 de media y los Kylian Mbappé digo uy que Haaland y Mbappé tienen ya esos 90 de media entonces no sé si nos renta o comprar a un a Neymar a Cristiano Ronaldo a Messi hagan leyendas así para que podamos hacer ya cositas y vale estamos en el minuto 38 vamos a intentar ganar este partido vale no me lo creo a ver pero que chiquillo que la máquina no me ha dejado ni tiempo no me ha dejado ni tiempo una máquina y ya estaba Haaland tirando a ver que me he tirado bien porque vamos Haaland tiene una mirada seductora o sea te está mirando y vamos está mirando al sitio que vas a tirar increíble vale bien vale bonito nada es que es que el Dormund es que es increíble ya nos va ganando es que no o sea me puedo regatear a 1 pero a 20 tampoco nada ya hemos perdido media defensa que hace está loco vale no sé si cambiar de portero o dejar a Ruyi lo que sí que vamos a hacer va a ser sacar a este que este corre más y no sé si sacar a vamos a sacar a jugadores que contra los otros equipos no fueron bien por ejemplo este está muy bien lo cambiamos por tan fácil que está muy cansado y tampoco hay mucha diferencia de correr prefiero a uno que tiene la barrita a tope que a uno que tiene casi media barrita bueno menos de media barrita y no tiene y tiene más para correr bueno bueno es que si te digo la verdad esas jugadas están muy bien pero en cuanto me meten entre 28 vale buenísima jugada de recuperación tírala vale pase vale me sirve para la no sí sí no no era nuestra oportunidad de ganar el partido qué asco ay 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 vale bien vale bueno buenísima buenísima como está fuera de juego vale no sirve Lautaro Lautaro es el capitán tiene que dar ejemplo el equipo muy buena buen gol bonito gol de Lautaro la verdad ha estado bastante bien y aquí bueno el el Bayern digo el Dortmund tiene que empezar a a hacer jugadas en el equipo otra vez y empatarnos o ganarnos incluso aunque para ganarnos tendrá que meter dos más ya no creo que nos metan dos más la verdad el partido la verdad es que lo estoy dominando bastante y dentro del que cabe está siendo bastante sencillo aunque yo creo que ellos solos eh lo hubiesen perdido fuera suya que saque de meta para el portero vale vale yo hay cosas que no entiendo vale no has hecho la bromita no ojalá su celebración de de tranquilito pues mira mira tranquilito mira a que tú no te haces esto y jala a que tú no te regates a todo el campo le quitamos una estrella porque con esto no se pueden ganar partidos de copa con lo que tenemos con jugadores de 70 y medio algunos de 80 y los que llegan vale que concentración eh este partido hay que ganarlo y vamos con ventaja y ahora vamos con desventaja aunque no pasa nada el fútbol es así hay algunos partidos que se ganan otros que se pierden oye oye también te digo le llegan a marcar eso al portero con un tiro de cabeza desde dentro del área y yo le le expulso la verdad del equipo eh 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 cuidado esas manitas eh naaa es que el pase ha sido muy malo pasas están defensivos no vale pues le ponemos defensivos vale regalan una pelotita porque les encanta regalar pelotas es algo que desde pequeñito lo quisieron hacer oye respeta eh llega a marcar eh es que es increíble ojalá vamos 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 tírala para allá es que hay es que este juego ahí no funciona bien desde que la gente lo dejó de jugar ya no funciona ya no funciona o sea los pases de son increíbles pero bueno además increíblemente malos luego se te meten ahí veinte y medio y no se puede ¿no? ahí ahí se puede corre bueno pasa el hueco pasa espectacular dónde iba Zapata oye oye que me ha empujado ah pero que en el fútbol se puede empujar eso no sabía a ver supongo ¿no? que el fútbol es un juego la verdad muy agresivo nada y me cortarán justamente la jugada de gol ay ay que golazo que golazo de Lautaro dos tres en el último minuto había pasado el tiempo y Lautaro con su tarjetita de capitán llega y dice aquí estoy yo y como capitán del Villarreal mando en este partido y ya metió un golazo con el portero saliendo he dicho voy a tirar para la izquierda porque si tiro para delante seguro que me pega hay una estirada de tres kilómetros y me para el gol pero no aquí hemos conseguido oye el pita ya ¿no? ah ya está hemos conseguido ganar el partido contra un equipo de primera división alemana creo que es alemana no sé alemana dos tres un partidazo increíble y vamos a ir al postpartido porque este partido se lo merece un partidazo el cual la verdad es que está muy bien este partido me ha gustado de mis mejores partidos en primer lugar ahí estoy yo muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar esto vale os sitúa os situáis como favoritos yo diría que sí 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 me gusta mi equipo cuál crees que ha sido el factor decisivo en la victoria los chicos han estado entrenando mucho vale sí no te voy a mentir si irías respaldando a dest tiene mi apoyo oye está bien a ver tampoco lo he dicho en plan así para que para que le suba la moral sino lo que he dicho yo lo diría vale tonali ya está recuperado aunque haya jugado ese partido está perfecto así espectacular vale pues vamos a poner a este aquí a Wonderworld o como se se llame y por aquí vamos a dejar este pedazo de episodio en el cual llegamos a semifinales y en el próximo episodio a finales de copa así que bueno os espero en el próximo video adiós